Pues casi nos han salido bíceps, solo de comer el poké. Pues ahora, ojo, que no nos salga trapecio, porque vamos a apretarnos un postre espectacular. Por cierto, con el trapecio hay un chiste buenísimo, luego os lo cuento. El caso es que vamos a hacer un postre a base de chía, unas semillas que dan una textura muy especial allá donde van a parar, y en este caso va a ser con leche de almendras. Os decimos los ingredientes y vais a ver qué marcianada más deliciosa. Igual lo habéis visto, porque también es un postre muy de redes sociales. Pero el caso es que está muy rico y es muy sano. Tenemos por aquí 800 gramos de leche de almendras, que puede ser de arroz, puede ser de avena, puede ser leche de vaca, puede ser leche de burra, lo que queráis. Cualquier leche o bebida vegetal, como prefiráis llamarlo. Una vaina de vainilla, canela, dos cucharadas soperas de azúcar, que son 40 gramos, y aquí tenemos 100 gramos de semillas de chía. De esta deliciosa marcianada que no tiene sabor, lo que tiene es textura. Y luego frutos rojos a tutiplén, fresas, arándanos, frambuesas, son una auténtica delicia, van hasta arriba de todo tipo de vitaminas, y oye, para nosotros que van con esa cuaja de chía. ¿Cómo vamos a hacerla? Fijaos, es súper sencillo de hacer el postre. Se trata más que nada de mezclar, no lleva ni fuego ni nada. Ponemos por aquí, a la leche de almendras, o bebida de almendras, que es como se llama ahora, la legislación no permite llamar, yo le sigo llamando, porque a mí no me pasa nada por llamarle leche de almendras, y además, que es que no me parece mal. Pues si es leche de almendras, es leche de almendras. Ya sabemos que no sale ni tiene las mismas propiedades que la leche de vaca, pero me parece, pues lo más parecido a una leche, ¿no? El caso es que, para evitar confusiones, ya sabéis que a estas bebidas se les llama bebidas vegetales, bueno, pues bebida de almendras, queda bastante más feo, ¿no? Ponemos también, por aquí, toquecito de canela, desde lo alto. ¿Por qué desde lo alto? Para gustarnos, y también para que no caiga en un pelotón, que luego es muy difícil de deshacer. Así que mezclamos muy bien. Hacemos torbellino. ¡Oh, qué rico cómo huele esto! Y mezclamos muy bien. ¡Perfecto! Además, vaina de vainilla. Tenemos una vainilla súper tiernecica, y lo que vamos a hacer es abrirla, sacar las semillas de la vainilla, o sea que va de semillas hoy la cosa, sin duda alguna. Vamos a rascar la vainilla, y por supuesto, la vaina, ni se os ocurra tirarla. No son baratas las vainillas, ni mucho menos, pero dan mucho de sí. Sacamosle el interior, mirad, vamos a hacerlo otra vez para que lo veáis, que me faltaba medio. Rascamos por acá, y mirad, todos esos punticos son lo que tiene el sabor, la vainilla. Una vaina pequeñita es vainilla, claro que sí, el nombre te lo dice. Y todos esos punticos son las semillas. Ponemos por aquí, y no hace falta, si sacas el interior, no hace falta ni infusionar, simplemente mezclando se reparte el sabor. Y esto lo envolvéis en papel film, y lo tenemos listo para volver a infusionar, eso sí, unas natillas o lo que sea. Lo metes a hervir con leche y ya te haces lo que quieras, cualquier cosa. Una vainilla pega en cualquier tipo de infusión. Muy bien, y ahora tenemos las semillas de chía. Bueno, lo que vamos a hacer, muy sencillo. Vamos a poner, a repartir, intentaremos que sea equitativamente la leche. Vamos a empezar de a poco, porque no tienen la misma capacidad. Tengo las copicas que me trajo mi tía en carne de Benidorm, con las que se hace lo de la cascada de champán, que todos hemos visto y que son estas, y luego tengo estas que son un poquito más chulas. Pero a mí el punto hortera de estas también me gusta, o sea que cada una tiene su momento. Perfecto. Venga, y repartimos por acá. Muy bien. Ahí, intentamos que más o menos haya lo mismo en cada una de ellas. Esto por acá, esto por acá, así, y así. Lo tenemos. Monta y cabe. 200, 200, 200, 200, hacen los 800 de leche de almendras. Y ahora tenemos que repartir esto, que son las semillas de chía. Las semillas de chía salen de un tipo de salvia. Esta planta viene de México, y ¿por qué se le llama superalimento? A ver, tiene bastantes propiedades, pero sobre todo lo que es riquísimo es en fibra, y es muy saciante. Entonces, lo que hace es llenarte mucho. Si necesitas sentirte saciado porque estás a dieta, entonces con poquito esto, el mismo efecto que hace en este líquido, lo hace en tu estómago. Con lo cual, comiendo un poquito, que no es bueno comer demasiadas precisamente por eso, tiene tantísima fibra que tiene un efecto saciante tremendo. Con poquita comida que te lleves al estómago, te quedas más lleno. Es así lo que tiene la fibra. Por eso en las dietas recomiendan comer mucha fibra, aparte de por el tránsito intestinal, porque de esa manera te sientes más lleno. Y eso es muy importante. Es que lo malo de las dietas es cuando pasa hambre. Cuando pasas hambre es un desastre. Es muy difícil. Bueno, por aquí repartimos de cucharada en cucharada y luego ya un poquito por acá, un poquito por acá y un poquito por acá. Lo tenemos. ¿Tiene un aspecto raro? Sí, lo sé. Y más que lo va a tener, pero hay que trabajárselo un poco. Ahora ya, mira, voy a rascar esto, que no se quede nada por aquí. Y ahora vamos a pasar al modo cucharilla. Tenemos ahí unas semillas secas. Si las probáis tal que así, incluso son desagradables, son muy crujientes, pero no tienen sabor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hidratarlas. ¿Y cómo se hidratan? Dando vueltas. Sí, ya está. Se acabó el misterio. Dando vueltas. En un líquido, no te digo que se disuelan, pero se hidratan. Entonces, damos una vueltecica y cuando veamos que todas están sumergidas en la leche de almendras, intentando tirar lo menos posible, que igual lo he llenado demasiado, ahí está. Paramos. Aún están bastante secas. Tenemos que dejar que pase el tiempo, pero es curioso, porque automáticamente ya se empiezan a hidratar, y a dejar una textura gelatinosa en la leche de almendras. Ya os he dicho que este postre y que esta semilla no le gusta a todo el mundo. Si no te gustan las texturas gelatinosas, tipo panacota, tipo cuajada, si te dan un poquillo de cosa, este no es tu postre. Ahora, si te gustan ese tipo de semillas, te garantizo que te va a encantar y que es súper sanote además. Y que la textura que tiene es única, no se parece a nada. Bueno, vamos rehidratando. ¿Veis que esto está ya más o menos rehidratado? Vale. Ahora tenemos que esperar 30 minuticos. 30 minuticos en los que no hace falta meterlo a la nevera. Y cada 7, 8 minutos, 10 minutos si queréis, damos una vuelta. Vamos a esperar esos primeros 10 minutos para que veáis cómo ha cambiado, porque después de esos 30 minutos van a la nevera. Pero los primeros 10 minutos en los que ya habrá formado esa gelatina, los vamos a ver. Mola mucho. A simple vista, pasados 10 minutos, ya ha cambiado el aspecto, pero es que si introducir la cuchara, veis que ya empieza esto a estar ligeramente cuajado. ¿Por qué es tan importante remover? Porque si no el cuajado se hace solo en la parte de la chía. Entonces conviene mover, que reparta esa sustancia que hace viscosa la leche y así de esa manera tendremos una cuajada uniforme. Si no vas a tener muy cuajada la parte donde está la chía y el resto igualmente líquido o muy poquito viscoso. Con lo cual, 30 minutos cada 10 minutos removemos y luego eso sí, nos vamos a la nevera, dejamos pasar un mínimo de 6 horas, o sea que esto es bueno hacerlo de un día para otro y tendremos una cuajada uniforme con un sabor increíble y que vamos a rematar con frutos rojos. ¡Bien de salud! Y mi kimono, ¡chía! Pues aquí lo tenemos. Y mirad la textura que tiene. Pura gelatina y está increíble. Esto que lo voy a hacer, lo voy a volver a meter ahí, esto queda fatal. Si no lo habéis probado, de verdad, daos el capricho. Valen 4 perras las semillas de chía. Son un alimento súper completo y tiene una textura increíble. Podéis hacer con más azúcar, pero la idea es hacer un postre sanote. Entonces, azúcar, el mínimo indispensable. Vamos a rematar. Cortamos unos gajicos de fresa, frambuesa y frutos rojos, en general lo que pilléis o cualquier fruta, la que os dé rabia y sobre todo que esté en temporada, como aún queda temporádica de fresas y el resto las tenemos todo el año, para adelante que van. Muy bien. Esto por aquí. Ponemos unos arándanos. Qué marcianada, ¿eh? La verdad es que verlo es una cosa extraña. Y rematamos con unas frambuesicas por acá. Y esto, como desayuno, vamos, espectacular. Como merienda, no te quiero ni contar, el caso es que es sano, tiene una textura increíble y sobre todo lo más importante es que está riquísimo. Así que ya sabéis, daos el capricho y aprended a cocinar, que no hace falta ni cocinar, la chía y hacerla, en este caso, con leche de almendras y frutos rojos o con lo que os dé la gana.